Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más y vamos hoy a jugar a Assassin's Creed Rogue Vamos a ver lo que nos depara hoy, vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¿Juras defender los principios de nuestra orden y todo lo que representamos? Lo juro ¿Que nunca divulgarás secretos ni la naturaleza de nuestro trabajo? Lo juro ¿Lo harás desde ahora hasta la muerte, cueste lo que cueste? Lo juro Sé bienvenido a nuestro redil, hermano Ahora eres un templario, heraldo de un nuevo mundo Que el Padre del Entendimiento nos guíe Que el Padre del Entendimiento nos guíe ¿Lo entiendes ahora? Empiezo a entender por qué Shay Cormack te interesa tanto Shay ha visto la verdadera cara del mundo Y ha elegido su camino en consecuencia Pronto se te presentará una elección similar No creí que llegarías tan lejos Pero parece que vas por buen camino Aún no podemos acceder a los servidores del sótano Pero hay otro en la azotea Cerca de la oficina de Melanie Tu próxima parada No creí que el Padre del Entendimiento nos guíe ¿Podrías pasarte por mi oficina? Tenemos que hablar No creí que el Padre del Entendimiento nos guíe Nos grita ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! Esclavos, traicionó su propio credo al matar indiscriminadamente a muchos nobles. Aunque estén equivocados, los asesinos suelen ser personas honestas, excepto Macandall. Gracias al ajenio del cálculo Madeleine de Lille, los templarios ejecutaron públicamente a Macandall en 1758 a modo de castigo ejemplar. Su patética hermandad se vino abajo en poco tiempo. Cuando su amigo Agathe huyó a Luisiana, Baptiste se dio cuenta de lo inútil que había sido su vida como miembro de la hermandad de Macandall. Madeleine vio el potencial de Baptiste e hizo que los templarios de Nueva Orleans llegaran a un acuerdo con él. Si era capaz de sacar a Agathe de su escondrijo y eliminarlo, se ganaría un puesto en la orden de los templarios. Aunque Baptiste murió a manos de la asesina Aveline de Grand Prix, su trayectoria demuestra la inherente superioridad de los ideales templarios sobre el terrorismo de los asesinos. Vamos, tu ánimo te está esperando. ¡Vamos, tu ánimo te está esperando! 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 Gracias por ver el video. 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 Aunque ha intentado poseer un cuerpo físico, parece que es más poderosa como entidad digital. La gente de Acosta teme que, si la humanidad logra alcanzar la singularidad, una fusión entre hombres y máquinas, Juno se vuelve invencible. Irónicamente, es Abstergo quien está llevando a la civilización en esa dirección. ¡Suscríbete! Bien hecho, foquete. Tengo el siguiente conjunto de recuerdos de Shea cargado y listo. Ya casi estamos. Que sepas que estás colaborando con una causa noble. Aunque no sepas cuál es. Solo digo que Violet no tenía por qué gritarnos por no haber arreglado las dos horas. No lo entiendo. Hay un agujero enorme donde deberían estar los datos de Arnaud Orian. Elix sigue funcionando, pero parece que podría haber algunas interrupciones más en el servicio. Me aburro como una ostra. Pero hay que cumplir órdenes, y mis órdenes son quedarme aquí. ¿Entiendes lo que significa solo personal autorizado? Paso largo de espinas con Aurora y vuelvo al trabajo. Lo prometo. Paso largo de espinas con Aurora y vuelvo al trabajo. La segunda parte de escena, la primera parte de escena, la segunda parte de escena, el título de escena. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo catalogaría el resultado de su misión del Cairo, Maestro Ver? Diría que fue un éxito absoluto. El nuevo equipo Sigma hizo un trabajo admirable. Eso es un poco aventurado, ¿no cree? Se capturó al objetivo, William Miles, y se recuperó el artefacto de la primera civilización. Ambos se entregaron sin incidentes a Warren Biddick. ¿Puedo saber cómo valoran ustedes el resultado de la misión? Estamos satisfechos con el resultado, pero no con los métodos que usaron para conseguirlo. Ya veo. ¿Y por qué? No siguieron las indicaciones. Debían capturar al objetivo en el aeropuerto, y no en el museo. Cuando el objetivo salió del avión, se hizo pasar por guía turístico de una excursión para estudiantes de instituto. Un miembro del equipo Sigma nos informó de que usted abortó la misión en ese momento. No voy a negarlo, pero dígame, ¿quién me acusó? No puedo revelar eso. Da igual, lo averiguaré por mi cuenta. Volvamos al tema. El objetivo era inteligente, pero muy descuidado. Explíquese. El objetivo conocía técnicas avanzadas de contraespionaje, pero no era capaz de implementarlas correctamente. El objetivo fue entrenado como asesino desde la cuna. Estoy al corriente de ello. De todos modos, hacía años que no servía como agente en activo. Debía de estar muy desesperado para ir él mismo. Hoy en día es más bien un charlatán, un titiritero. ¿Y usted qué es? Un cazador. Un depredador que desobedeció órdenes por unas niñas de instituto. Prefiero pensar que soy una persona que sabe elegir el mejor momento para atacar. La última vez que obedecí órdenes fue en Florencia. Y creo que eso no acabó bien para nadie. ¿Fue por eso? ¿O quizá esas niñas le recordaron a su hija? No mezclo mi vida personal con mi vida profesional. Su hija ha mejorado asombrosamente. Espero que su salud siga mejor día a día. No, por favor. Perdón, ¿cómo dice? Su intento de amenazarme usando a mi hija es vulgar e innecesario. Explíquese. Los fármacos de Abstergo le han dado a mi hija una oportunidad de vivir sin sufrimiento. Y por fin empiezo a encontrarle un sentido a la vida. Y por ello esperamos obediencia. Por ello tienen mi lealtad. La intromisión de esos niños en Egipto ponía en peligro la misión original. Nada más. Ya tenemos suficiente con un maestre templario incontrolable. No me gustaría tener que lidiar con dos balas perdidas. Respecto al maestre Kross, es un hombre con talento, pero tiene problemas mentales. Y nosotros lo respetamos. Pero tras perder a su equipo en Florencia, tendremos que vigilarlo de cerca. He completado todos los objetivos de mis misiones. Y lo he hecho sin derramamiento de sangre. Mi pregunta es, ¿estoy al mando del equipo Sigma o no? Como ha dicho, los resultados son impecables. Entonces creo que esta reunión ha terminado. Solicito permiso para salir. ¿Tiene algún asunto más importante que atender? Pensaba ir a averiguar qué miembro de mi equipo me ha delatado. No pienso tolerar esa clase de insubordinación. Podemos dejarlo aquí. Fin del interrogatorio a las 4.34. Se enviará la transcripción completa a Alan Rikin por seguridad. Se enviará la transcripción completa a Alan Rikin por seguridad. Mezcló a la transcripción completa a Alan Rikin por seguridad. Estoy enviará la transcripción completa a Alan Rikin por seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Tras enloquecer a causa de la sobreexposición al Animus, se suicidó. Aún así, Kasmarek podría ser útil de nuevo. Mientras se encontraba en el Animus, el sujeto 16 entró en contacto con la entidad de la primera civilización, conocida como Juno. A lo mejor, si estudiamos las extrañas experiencias que vivió en el Animus, encontramos una forma de acabar con la amenaza de Juno. Al quedarse sin el sujeto 16, Bidic buscó a un sustituto. Desmond Miles, un asesino fugado, fue capturado en septiembre del 2012 y utilizado como sujeto 17 del Animus para continuar con la búsqueda de un fruto del Edén. Logró escapar y destapó una amenaza inminente que se cernía sobre el mundo. Una erupción solar parecida a la que acabó con la raza de los precursores, hace más de 75.000 años. Desmond Miles también reactivó el templo de la primera civilización en Nueva York y lo usó para salvar al mundo, pero le costó la vida. Abstergo recuperó su cuerpo. Muerto, Desmond Miles se convirtió en la muestra 17 y su información genética se cargó a los servidores de la nube para beneficio de todas las filiales de Abstergo. ¿Vivos o muertos, debemos seguir buscando maneras de hacer que los asesinos trabajen para nosotros? ¿Vivos o muertos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si queréis suscribiros, darle, si queréis darle al like, darle al like y si queréis ver más vídeos como este, darle a la campanita. Nos vemos, adiós.